¿Qué tal? Buen día, chicos. Pues aquí saludándoles nuevamente el profesor Víctor Solache, de su clase de matemáticas y del taller de habilidad numérica y habilidad matemática del curso rumbo a la preparatoria también, ¿verdad? Este, bueno, el día de hoy les voy a compartir un problema, un ejercicio de matemáticas de las ecuaciones cuadráticas de las cuales estamos viendo para que puedan resolver por ahí sus actividades, sus tareas que les encargué para que las suban a la plataforma de Classroom, ¿ok? Y pues bueno, básicamente el problema consiste en lo siguiente, ¿sí? Este es el problema que te quiero explicar para que después de este problema, ¿sí? Tú puedas contestar el que te voy a dejar de tarea, ¿ok? Y pues bueno, vamos a comenzar entonces, chicos, ¿sí? Recordemos que esta es la resolución de problemas que implica el uso de las ecuaciones cuadráticas sencillas, ahorita estamos trabajando con las ecuaciones cuadráticas sencillas, ¿ok? Y para las ecuaciones cuadráticas sencillas tenemos este ejercicio que está por aquí, que nos dice que observa el rectángulo y contesta las preguntas. Este es un rectángulo, como bien lo estoy explicando, ¿sí? En donde esta zona que está aquí representa X cuadrada, aparentemente pues es un, asimila un cuadrado de este lado izquierdo del rectángulo y otro cuadrado del lado derecho del rectángulo que ya juntos forman tu rectángulo completo, pero son dos cuadrados. Cada zona, digamos que el área corresponde a X cuadrada en cada uno. Y que el área total que te están dando, el área numérica real, es de 98 metros cuadrados, ¿ok? ¿Qué nos preguntan aquí en este problema? Fíjense bien, con la ecuación, dice, ¿con qué ecuación, perdón, puedes representar el área del rectángulo? Recordemos la fórmula de área de un rectángulo que básicamente es base por altura. La base prácticamente pues viene siendo esta zona que es de aquí a aquí, ¿verdad? De aquí a aquí. Y la altura es esta. Es decir, tenemos que multiplicar la base, lo que viene a la base por la altura. Pero fíjate bien cómo está compuesta la base. La base está compuesta de dos valores de X. X aquí y X acá. O sea, prácticamente son dos X. Por esa razón, aquí ponen dos X cuadrada es igual a 98. Prácticamente están diciendo que aquí, que tanto este cuadrado que está aquí, esta X más esta X, o sea, el área de las dos zonas, corresponde a 98. Por eso armaron esta ecuación aquí, armamos esta ecuación aquí. Dos X cuadrada es igual a 98. Espero que más o menos esté quedando claro, ¿ok? Ahora, ¿qué nos preguntan en el inciso B? En el inciso B nos preguntan, ¿resuelve la ecuación cuadrática? Es decir, esta del paso anterior, el inciso A, dos X cuadrada es igual a 98. Que esto se resuelve como una ecuación cuadrática de la forma AX más C igual a cero, que ya también estuvimos viendo en sesiones pasadas. Entonces, de aquí el 2 que multiplica la X viene a dividir al 98. Aquí dice, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Sí, aquí está 98 entre 2. Dividimos 98 entre 2 y nos da 49. Recordemos que para quitar este cuadrado de X, lo que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrada al 49 y obviamente también a la X cuadrada. Aquí no lo ponen, pero prácticamente sí aquí está enfrente. Raíz cuadrada de X cuadrada es X y raíz cuadrada de 49 es 7 y menos 7. Entonces, por lo tanto, como tiene dos valores, recordemos que todas las raíces cuadradas tienen dos soluciones. 7 y menos 7. ¿Por qué 7? Positivo. Porque 7 por 7 positivos me dan 49 positivos. Y 7 por 7, ambos negativos, por ley de signos, signos iguales, o sea, negativo por negativo, me da positivo. Por eso, ambos son valores que representan la solución de este problema. Entonces, por eso, X1 es igual a más 7 y X2 es igual a menos 7. ¿Qué nos preguntan en el inciso C? ¿Cuánto mide la base del rectángulo? Es decir, ¿cuánto mide ya en medida real? ¿Verdad? En medida real. O sea, ¿cuánto va a medir, perdón, de aquí hasta acá? ¿Sí? ¿Y cuánto mide la altura en el inciso D? O sea, necesitamos abarcar las medidas. Pero salen de aquí, chicos. Como ya sabemos el valor de X, nosotros podemos sacar cuánto mide la base. ¿Sí? Sabemos que si X es 7, ¿sí? Prácticamente esta X cuadrada que está aquí, esta X cuadrada que está aquí, sale de la multiplicación de prácticamente de este lado por este lado, o sea, el lado X por X. Pero como sabemos que X vale, ¿cuánto vale? Ya encontramos que X vale 7. ¿Sí? Por lo tanto, si X vale 7, como hace rato lo dijimos, 7 de esta zona a esta zona, para sacar la medida de la base, más 7 de aquí a acá, ¿cuánto me da? Pues 14. ¿Sale? Por eso aquí, en el problema, aquí en el inciso C, perdón, te están poniendo que 2X es igual a 2 por 7. ¿Sí? O sea, 2X es igual a 2 por 7. ¿Por qué 2 por 7? Porque 2X es multiplicación de 2 por X, que X vale 7. Entonces, por lo tanto, 2 por 7 es igual a 14 metros, ¿sí? O 14, 14 metros. Entonces, quiere decir que la base mide 14. Para la altura, pues simplemente nada más mide X, o sea, de aquí a acá, como lo estoy marcando. Como X vale 7, pues la altura es 7 metros. ¿Sí? ¿Estamos? Espero que más o menos esté quedando clara la explicación de este problema, porque de este vas a contestar el que sigue, ¿ok? Y luego, este, vamos a ver el inciso D, E, perdón, el inciso E. ¿Cuánto mide el perímetro del rectángulo? Pues ya es muy fácil, porque recordemos que el perímetro, el perímetro es la suma de todos sus lados. Es la suma de todos sus lados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar cuánto mide de aquí a acá. Bueno, pues que sabemos que mide 14. Le sumas 7, luego le sumas otros 14, porque recordemos que es la suma de todos sus lados, otros 14. Y luego le sumas otros 7. ¿Sale? ¿Ok? Este, prácticamente, entonces tu perímetro prácticamente es 6 veces X. ¿Por qué 6? Miren, ¿por qué 6 veces X? Aquí lo voy a poner. Mira, aquí está una X, 2X. Le sumas otra X, ya van 2. más otra X, ya son 3X, más otra X, ya son 4X, 5X y 6X. Entonces, por eso te están poniendo aquí perímetro igual a 6 veces X. ¿Cuánto vale X? X vale 7. Entonces, prácticamente, sería 6 por 7. ¿Y cuánto es 6 por 7? No, pues 42 metros. Entonces, tu perímetro son 42 metros. ¿Ok? Tu perímetro son 42 metros. ¿Estamos? Y para el inciso F, dice, ¿Con cuál ecuación lineal puedes representar el perímetro del rectángulo? Pues aquí está, de hecho es esta. 6X es igual a 42. O sea, prácticamente, la ecuación sería 6 veces X va a ser igual a 42. ¿Por qué 42? Porque es lo que ya encontramos, la suma de todos sus lados, que sería 42. Entonces, por eso te están poniendo aquí que 6X es igual a 42. Y listo, ya prácticamente, ya quedó resuelto este problema que vimos en la sesión pasada, o en esta sesión, en esta última sesión, perdón. ¿Sí? Lo que te vas a llevar de tarea es para que resuelvas este ejercicio, ya sea que lo copies de aquí, de este video, o que lo descargues directamente de Classroom. ¿Ok? Este es el ejercicio que tienes que contestar. Es prácticamente muy parecido el procedimiento. De hecho, son las mismas preguntas. Nada más tú tienes que seguir las indicaciones que te piden aquí. ¿Ok? Y pues listo, chicos. Muchas gracias por escuchar este video. Recuerden que todos los sábados, estudiando talleres gratuitos de matemáticas, todos los sábados a las 12.30, están todos invitados. Todos invitados para que asistan. Estos talleres van enfocados para dos cosas, para que cierres bien las matemáticas de secundaria y para que ingreses a la preparatoria. ¿Ok? Pues muchas gracias a todos. Y recuerden que todos los miércoles a las 7.30 de la noche, estamos impartiendo esta conferencia rumbo a la preparatoria, para que conozcas todos los trámites que tienes que hacer y todo lo que tienes que llevar a cabo de registro y todo eso. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos. Que estén muy, muy, muy bien. Saludos a todos. Buen día. Hasta luego. Bye.